Muy buena gente, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo de Death by Daylight, señores. Y como ya es costumbre aquí, ya sabéis, señores, vamos a volver a gastar 500.000 puntazos de sangre de nuevo en Claudette Morel, señores. A ver si la conseguimos llevar hoy a Prestigio 2 y ya estaríamos un paso más cerca de llegar al Prestigio 3, ¿no, señores? O sea, vamos aquí a darle gente de sangre, vamos a gastar aquí puntitos a tope, señores, como veis que tenemos los 500.000. Y vamos a ver, yo creo que sí, que podemos llegar a nivel 50 y hacer Prestigio hoy mismo, ¿no? Y ya estaríamos un paso más cerca del Prestigio 3, que es lo que queremos, señores. Tener un personajito en Prestigio 3, que la verdad es lo que ya toca, ¿no? Y ahí también sacamos los logros de Steam y demás, señores. Así que vamos por aquí a ver qué habilidad nos toca aquí, nadie se queda atrás o familia, vamos a por familia. Clarísimamente, además, vaya. Vamos a por ella, vamos, vamos, vamos. Cogemos esto, que me la va a quitar, y me la quita. Pero como me la has quitado. Si he venido por el camino más corto, madre mía, Willy, la jet de sangre es épica, señores. Voy a por una habilidad y antes de llegar me la quita. Y he ido por el único camino que hay, ni más corto ni más largo, es que no hay otro. GG, GG, jet de sangre. GG, jet de sangre, sí, señor. O sea, está perfectamente lograda, death by bugs, señores, death by bugs. Ya sabéis que, como es costumbre, lo que yo juego se suele bugear, señores. O sea, el juego que yo juego se bugea, eso es así, ¿vale? Eso es un hecho. Único superviviente o ponte a prueba, voy a coger un único superviviente, tío. Aunque no me gusta ninguna de las dos, ¿no? Pero puestos a elegir, cogeré esta, lo imagino. Así que voy a gastar por aquí. No me importa mucho lo que coges, me importa gastarme poquitos puntos, la verdad. Así que me importa poquitos. O sea, voy a gastar esto de 3.000, gasto esto de 3.000 también. Vamos a por esto, que vale 5.000 al siguiente, que es esto de aquí, exactamente. Esto también vale 5.000. Esto creo que vale 3.000 y ya estáis, subimos a nivel 45 ya, señores. Nos quedan solo 5 niveles y hacemos prestigio, lo podemos hacer hoy mismo, tío. Vamos a por un único superviviente de nuevo. Vamos aquí, gastamos aquí otro 5.000. Vamos a por un único superviviente que vale 8.000. Cogemos este botiquín. Y... ¿qué más? ¿qué más? Vamos a coger una caja que vale 3.000, que está bastante bien, la verdad. Esta barra de 5.000 también la quiero, exactamente. Y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a coger esto de 3.000, que el lente me entra por aquí ahora, supongo, no lo sé. El botiquín este no sé si vale 3.000 o 5.000, pero ya lo tenemos, vale 5.000. Bueno, eso de 8.000 ya no lo quiero, 8.000 ya es demasiado caro. Y vamos a coger esto de 5.000 y lo otro de 5.000 también. Subimos a nivel 46, señores. Yo creo que sí, que vamos a poder hacer prestigio 2 hoy, ¿no? Lo que pasa es que vamos a jugar con muy malas habilidades, porque vamos a estar con el prestigio que sin sacado, ¿no? Pero bueno, dificultad, señores, que a vosotros os gusta que hagas de dificultad y siempre decís, juega sin habilidades o juega con no sé qué. Pues jugamos con un prestigio 2 que sin sacado casi sin ninguna habilidad, ¿no? Y con mucho me podré equipar una habilidad. Me parece un buen gesto, señores, que siempre me estáis pidiendo que haga cositas así. Y me parece un buen creato jugar con una habilidad y no sabemos qué habilidad será, ¿eh? Si llegamos a hacer el prestigio 2. Porque puede que sea muy mala o puede que sea muy buena, pero no es lo más probable. Porque aunque sea buena, estará a nivel 1 o al 2 con mucho, con suerte, tío. Porque no sé qué nivel vamos a tener a clubes, pero muy poquito, ¿eh? Vamos a ir por aquí, a por esta habilidad que no sé ni cómo se llama, de Yabu ahora mismo. Y vamos a cogerla. Vamos a ir, de Yabu. Pues porque no está un paso más lejos, si no me vuelve a quitar la habilidad, ¿eh, macho? Que vaya asquete. Vaya asquete, güey. Vamos por aquí, cogemos esto. ¿Esto cuánto vale? 5.000. Bueno, vamos a cogerlo porque es verde. Igual no tiene que haberlo cogido porque si se come esto, se comía todo esto, tío. Eso ha sido un fallo, ¿eh? Eso ha sido un fallo, señores. Eso verde no lo tiene que haber cogido porque si se lo come el ente se comía todo esto del tirón. De una pasada. Y yo gastaba menos puntos con eso, obviamente, porque lo quitaba el ente, ¿no? Caja misteriosa. No quiero el cuarto menguante. Porque eso pone el mapa más brillante. Y no queremos el mapa más brillante. Ni el 48. De Yabu o familia al do. Pues familia al do. Si es que realmente me da igual, tío. Si vamos a hacer prestigio, macho. Me da igual que habilidad me toque, la verdad, sinceramente. O sea, quiero gastarme la menor cantidad de puntos posibles, tío. O sea, estoy en duda por cosas que a lo mejor son buenas y demás. Pero me da igual, tío. Me da igual, realmente, porque vamos a ir por prestigio, tío. Y es lo que tengo que pensar. ¿Esto cuánto vale? ¿5.000? Pues 5.000. Cosas de 8.000 no las quiero. Con mucho 3.000 y 5.000. Y todo lo que pueda gastar 3.000, bienvenido sea, tío. Esto que vale 8.000, ¿no? Pues no lo quiero. Así de simple, señores. Así de simple. Y lo voy a tener que coger, tío. Que jabia. Que jabia, tío. Me cago en todo. Bueno, venga. Nivel 49. Familiar 3 mismo, tío. Aunque me da igual, ¿no? Este es el último nivel que vamos a tener que subir dejez de sangre en principio, señores. 3.000 aquí. ¿Esto cuánto vale? 5.000. Bueno, voy a ir a por las cositas de 3.000 antes, ¿vale? Se come esto. Si ya te dejo que se coma eso, ¿se comerá bastante o no? No se comerá bastante, tío. Jabia. Vamos a ir por esto de 5.000. Que se coma esto y se coma lo otro. Efectivamente. Vamos a coger esto que vale 5.000. Esto que también vale 5.000. El mapa vale 8.000, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. Pues bastante bien, bastante bien. Y subimos a nivel 50, señores. Y a nivel 50 podemos hacer Prestigio 2. Que lo vamos a hacer del tirón, señores. Ahí lo llevamos. Prestigio 2. Ahí viene. ¿Se viene? Ahí lo lleva. Aceptamos. Esto es lo mismo. Que perdemos todo. Como cuando hicimos Prestigio 1, perdemos todo. Se exiliza el personaje nivel 1. Perdemos habilidades. O sea, perks. Accesorios. Objetos. Ofrendas. Lo perdemos todo. Así que nada. A darle calo, señores. Aceptar. Prestigio 2. Locro desbloqueado. Prestigio 2. Nivel 1 de nuevo. Nos dan unos pantalones sangrientos en Prestigio 2. Que vienen a ser esto de aquí, ¿vale? O sea, ahora vamos en Prestigio 2. Y la siguiente skin que nos den de sangrienta en Prestigio 3 será la cara. La cabeza. Que no sé cuál de las tres nos dan en sangrienta. Pero sabiremos full sangriento. Que es lo que buscamos, ¿no? Que está bastante chulo, tío. Y vamos a seguir gastando los 119.000 puntitos que nos queda de sangre, señores. A ver qué habilidades nos toca. Para podernos equipar. Para poder jugar hoy, tío. Que vamos a pillar, tío. Vamos a pillar. Eso es un hecho, señores. Vamos a pillar. Porque no vamos a tener habilidades buenas ni nada. Pero bueno. Hay que dar juego. Hay que dar juego. Gracias, macho. Madre mía. No tocan habilidades. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime que me tocan alguna habilidad. No puede haber sido que esto sea un fail tremendo, señores. Y vayamos a Prestigio 2 sin habilidades a una partida. ¡Que no me tocan! ¿Cómo puede ser esto? Que no me tocan. No me tocan. ¿Por qué? No puede ser esto, ¿verdad? 19 puntos. Dime que me tocan por lo menos una habilidad decente, tío. Empatía. Bueno. Ya tenemos la primera habilidad medio decente, ¿vale? O sea... Mejor que la que tenía. La prefiero, sinceramente. Mejor que la que había tocado a nivel 1. A ver si en esta toca una mejor, tío. Nadie se queda atrás. Madre mía. Vamos a tener que ir con empatía al 1, señores. Nos vamos a enfrentar, no sé, a los asesinos. Que estén en el clan 1, pues somos clan 1. Con solamente empatía, tío. Está bastante complicado esto, ¿eh, señores? 7000 puntitos de sangre. Dada por dos cosas de 3.000 y poco más. Evasión urbana. Madre mía. Por aquí todo vale 5.000. Así que nada. Yo 3.000 aquí y 3.000 aquí. Madre mía, señores. O sea, vamos ahí. O sea, nos quedan solo 1.000 puntos. No podemos gastar nada más. Y vamos... O sea, tenemos pareja entre nadie. Se queda atrás. Canes que falosa. Que no la quiero. Y empatía. Me voy a poner empatía claramente, tío. De botiquín. ¿Qué me llevo, tío? Es que... O sea, de objeto... Es que prefiero no llevar nada. Y si me encuentro un cofre, farmear lo que haya, tío. Perce la pena. Porque el que me llevo un botiquín verde con accesorios malos. No, tío. Prefiero ir así, señores. Los frenos a ver qué tenemos. Me voy a poner suerte por poner algo, tío. No sé lo que ponerme. No tenemos nada, señores. Vamos ahí. Casi sin nada. En prestigio 2. A nivel 7. Casi sin habilidad, señores. Así que nada. Vamos a ir al lío a ver qué tal se nos da. Pero vamos a pillar, señores. Eso está claro. Vamos a pillar. Pero vamos allá. Bueno, señores. Pues ya estamos aquí en la primera partidilla. Estamos en alojamiento sangriento. Desguace autohaven. Y vamos a comprobar lo que tardamos en pillar, tío. Porque con estas habilidades está claro que vamos a pillar. No puedo ni sabotear. Ni tengo sprint. Ni tengo nada, tío. Solamente puedo hacer motores o abrir cofres. Que es lo que voy a hacer. Voy a abrir un cofre, tío. Me da igual. Voy a sprintar. Es que me da igual, macho. No sé por dónde andará el asesino ahora mismo, tío. No lo he visto ni de lejos. Voy a abrir el cofre. Que este cofre siempre será aquí. O sea... ¡Una enfermera! Dentro de lo malo no es tan malo, ¿no? ¿Una enfermera? A esconderse. Todo el ninja. Eh, que ha visto uno. Pues si me va persiguiendo me pongo hacia el motor. ¡Hostia, tío! ¡Qué suerte he tenido! ¿Cómo no me ha visto ahí cuando estaba con el cofre yo ahí escondido? Que se me ha puesto al lado y no me ha visto, tío. Flipado. Vale. Ya podemos subir. Va, tú ya. ¡Vamos! Va, tú ya. ¡Huyan! 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 ¡Me va a dar! ¡Me dio, tío! Mira, si no a tu curación ni nada. Si no a tu curación ni nada, lo vamos a flipar. ¡Y me da, tío! En fin. A ver si nos salvan los compis, señores. Porque es que esto es que está claro que vamos a pillar, tío. Pero como campeones, macho. ¡Buah! Le he esquivado ahí un par de veces bien. Pero es que, tío, sin sprint, sin nada, tío. Es bastante complicado. Encima aquí está el sótano. Y me va a colgar y no me va a salvar a nadie, ¿verdad? ¡Uh! Espérate, ojo, ojo, ojo. No, no me libro, tío. No. ¡Ojo! ¡No, tío! No me he librado por nada, tío. Porque no le ha dado la gana. ¿En serio vas a campear, tío? ¿Ves? ¡Flipo! ¿Por qué? ¡Flipo, tío! ¡Insidioso! Increíble, señor. Increíble. Estas son las cosas a las que yo les llamo camper, tío. Increíble. ¿Qué le he hecho yo a esta señora para que me campee? Vamos a hacer así, tío. Por lo menos yo creo que así avisaremos a los compis de cómo está aquí o algo. Es que no lo sé. ¡Dwight! ¡Dwight! Te la estás jugando. Te la has jugado, Dwight. ¿Estaba claro, tío? La ha sido intentudida, tío. No ha colado, tío. Esto lo que llamamos, señores, es campear con insidioso, tío. O sea, a ver, señores. No me quejo porque sé que esta partida vamos a pillar. O sea, estaba claro, ¿vale? Pero lo que sí... Lo que sí sé... Es que si salen muy cortitas, porque esta partida, por ejemplo, es muy corta, no jugaré dos, ¿vale? Jugaré tres, señores, por ejemplo, ¿vale? O sea, es que no se alarmen, señores. Sé que vamos a pillar, porque eso está claro. O sea, con una empatía solo vamos a pillar. Es que no queda otra. Pero también digo que vamos a jugar tres partidas, ¿vale, señores? Igual que digo una cosa, digo la otra. Bueno, pues ya hemos pillado la primera partida. Está bien, está bien. Bien. Con una enfermera con insidioso. Bien. Me gusta, me gusta. Me gusta. Capa. No te sé la ironía, señores. No te sé la ironía. En fin, sacrificado, güey. No hemos hecho nada de punto, obviamente. Si es que no da para más el personaje ahora mismo. Insidioso, madre mía, señores. Pues nada, nos vemos en la siguiente partida, señores. A ver lo que duramos. Pues bueno, señores, ya estamos aquí en la segunda partidilla. A ver lo que duramos esta vez, ¿no? Y nos ha tocado la calle Lankin, Haddonfield. La del DLC de Halloween. Bueno, aunque puede jugar todo el mundo, tengan o no tengan el DLC. Pero el mapa de Michael Mayer y Laurie Strode, ¿no? Por así decirlo. Es otra enfermera, tío. Está bien, está bien. ¿Otra enfermera? Vamos a ver aquí si podemos hacer motorcitos. ¡Hala, ya he pillado uno y, tío, le está pegando! Muy prontito le está pegando, ¿eh? Tengo aquí un gancho al lado. El problema es que, lo que digo, no tengo un sabotador ni tengo nada. Entonces tampoco puedo hacer mucho. ¡Hala, pero que ya lo he colgado! ¡Qué barbaridad! Vale, bien. ¿Qué hacer aquí? Vale. Y voy a ir a ver si le puedo ayudar al compitio. Aunque voy sin nada, tío. Y es un problema porque el meterme allí a ayudar sin nada. O sea, sin autocuración ni nada es si pillo un golpe. Vale, lo han sacado. Pues me vuelvo al motor. O sea, el meterme allí sin autocuración y sin nada. El problema es que si me llevo un golpe yo no me puedo autocurar, tío. Tengo que estar dependiendo de encontrar un botiquillo, de encontrarme un compañero, de encontrarme algo. O sea, autocuración es una habilidad que es que para mí es indifensable. Una habilidad que te hace ser independiente de lo demás. Mira, mira, veo a este con empatía. Vamos a curarle. Compi, ven. Compi, no cojas. Compi. Por aquí no puedo ir encima, tío. Se ha puesto a hacer un motor y están doridos. Pero voy con él, le curo. Y una vez esté curado, intento... Intento ir a por el otro que está colgado. Que es lo bueno, ¿no? Compi, deja el motor. Venga. Ahí ha pillado un golpe también el otro. Lo bueno con empatía es que los veo heridos, tío, y... ¡Ay! ¡Qué fallo! Y puedo verles para curarle y demás. Porque, por ejemplo, este si se viene a hacer el motor y no se ha autocurado es que no tiene autocuración. Lo que es un problema, ¿vale? O sea, necesita de otro para curarse. Por lo que... Es bueno que yo venga a curarle. Voy a curar a este compi de aquí. Compi. Compi, compi, ven. ¡Compi! ¡Oye, compi! Y hay que salvar al otro, tío. Pero... Pero no... Tenemos que ir. El otro que se ha creado es el motor, tío. Yo curo y voy. O sea, es que... Los que no podemos estar heridos. Vamos, pues... Y vamos a ir a ayudar. O sea, yo comprendo que el compi no quisiera ir mientras estaba herido. Pero por lo que estoy viendo, ningún compi tiene autocuración, tío. ¿Y se pone a revisar taquillas? ¿Dónde, tío? ¿Abajo? ¿En serio, tío? ¿Y está aquí, pues, en esta zona sin irte y mirando taquillas? ¿Me lo está diciendo en serio? ¡Vamos! ¡Vamos, huyan! ¡Huyan! ¡Huyan! Vale, bien. Me he llevado yo el golpe para cubrir un poco al compi. ¿En serio me has visto, tío? Me has visto, tío. Pero el tío es un poco... Camperito, ¿no? Podríamos decir un pelín. Hostia, tío, qué pesado eres, macho. Eres un poco pesado, podríamos decir. ¿Vale, compañero? No nos vamos a engañar. ¡Buah! Ha pillado ya el otro. Necesito ver al compi que está herido y curarle y que me cure. Mira, allí hay un compi que se ha hecho un motor. Por lo que... Vale, mira, lo veo, lo veo, lo veo. Estoy ya escribado. Pero prefiero ver al que está herido y curarle y me curo, tío, también. Hacemos las dos cosas. Ven, compi, ven. Ven, te curo. Está con todo, tío. ¡Compi! ¡Ven, hombre! Que ahí te bugue... En la escalera, señores, se buguea y no se puede curar. ¡Qué pesado! Míralo. Oye, ¿quiere venir que te cure? ¡Madre mía! El tío... O sea, el asesino este es un camper, tío. O sea, está allí en la zona y no se va a salir de allí. Mira lo que ha hecho antes. Te curo y me curas y vamos para allá. Venga. Tengo casi al tope de altruismo, señores. El problema de tardar tanto es que al final forzamos el strugel, el strugel, el strugel, el strugel, el strugel, el forcejeo, vamos, en español. De cuando estás colgando el gancho, forcejea y entonces si lo vuelve a colgar, ese tío está fuera. ¿En serio, tío? ¿Me has visto? Necesito que algún compi vaya a por el otro, tío. Porque está conmigo, o sea, me ha visto y no me va a dejar. ¡Y me da, tío! ¡Y me da! ¡Qué cambio, tío! ¿Pero por qué nadie salva al compi si me está persiguiendo y pegando a mí? Pero, tío, ¿tú quieres salir de aquí, de la casa, compañero, por favor? No sé dónde está, ¿eh? Nadie ha salvado al compañero, ¿eh? ¡Hostia! ¡Que no lo había visto! ¡Y me hace el bodyblock mi compañero! ¡Lol! O sea, este aquí es ahí agachado y el otro también. ¡Lol! Increíble, señor, increíble. O sea, esta partida vamos a pillar, hemos hecho más puntos que antes, pero esta vamos a pillar claramente, tío. Los dos Dwight son rangos muy bajos, parece, al menos, juegan muy mal. O sea, la enfermera está persiguiendo a mí, que lo estaban viendo, porque encima estaban aquí al lado. Lo estaban viendo y ha visto cómo me ha herido. Y nadie ha ido a salvar al compi, tío, increíble. O sea, que cuando pasa eso tú dices, hostia, tío, hay algo más mal, ¿eh? Necesito que me cure este de aquí. Compi, ven a curarme, tío. ¿Por qué estás agachado? ¿Por qué juegas agachado al juego? Ven y cúrame. Entero, me tienes que curar entero, además. Ay, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me curas, tío? Cúrame, cúrame, tío. Madre mía, le cuesta. Ese motor de esa casa está hecho. Va a venir. Y todo por no haberme curado de primera hora, tío. Nos ha visto convocación de enfermera. Si el tío hubiera venido a curarme de primera hora, en vez de perder el tiempo, me habría curado, ¿eh? O sea, eso es así, eso es un hecho, señores. Pero bueno, ¿el qué se le va a hacer? Voy a hacer aquí el que cover y... Hostia, tan lejos ahí. O sea, yo el compañero... No, no salga, no salga, no salga. Va, me hagas que a mí, tío. O sea, ese tú es juega agachado, tío. Es el tío agachado a partir de ahora, ¿vale? El señor agachado, le vamos a llamar. Madre mía. El señor agachado, Willy. Pues colgado. Segunda partida, segunda colgada en el sótano, señores. Claro que sí, tío, claro que sí. Bastante bien, bastante bien. Aunque esta partida estamos durando un poquito más que la anterior. La anterior, es que ha sido, tío, la anterior ha sido una gisa, tío. No hemos durado nada, pero nada. Y poco más, tío. Al menos no está campeando. Ha pillado al que estaba herido. Y entonces, en momento de... Mira, lo ha cogido, en momento... No te agaches, tío, lo ha cogido. Sprinta aquí, tío. Y sácame. Si ha cogido el otro, ¡sprinta, tío! ¡Sprinta, sácame! Madre mía. ¡Madre! Es que ahora no, ahora ya es tarde. Ahora ya va a venir aquí. Tío. Tengo que hacer un intento de vida. Me ha colado. ¡Ay, Dwight, por favor, tío! El señor ha agachado. No se puede hacer nada, señor. No se puede hacer nada. Demasiado, demasiado. Si es que ya te digo. O sea, sin sprint, sin autocuración... Porque si tuviera autocuración, no hubiera dependido de él. Me iba a tomar por saco a la otra punta del mapa y me curaba yo. Y me ha pillado por eso, tío. Me ha pillado por eso. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? No pasa nada, güey. No pasa nada. Esta partida no sé si bajamos tango. Supongo que no. No lo sé, pero creo que no. En la anterior sí bajamos. En esta no subimos. Seguro, no subimos. Pero puede ser que tampoco bajemos. Aunque no lo sé seguro, ¿eh? Pero yo diría que no bajamos esta partida. Aunque no subiremos, obviamente. ¡Sacrificado! Vamos a ver cuántos puntitos hemos hecho. Pero yo creo que sí, ¿no? Que no habremos bajado. Mira, 7.899. ¿Lo que digo, señores? El asesino vale tango 1, bien. Pero ¿por qué me toca con gente tango 20, tío? Y un 15. Cuando yo soy tango 1. Y con un perdido que se han hecho, tío. O sea, es que el asesino tiene todas las de ganar, obviamente, tío. No se puede hacer mucho más. Por lo menos lo que digo, señores. No he bajado, pero nada. Habrá que ir a por otra, ¿no? Otra partida. A ver qué tal se nos da, señores. Bueno, gente. Tercera partida. Este es Bosque de la Guarida, tío. El peor mapa, como siempre digo. En la finca McMillan. Vamos a ver cómo se nos da esta partida. Pero porque supuestamente a la tercera. Que va la vencida, ¿no? A ver si por fin conseguimos no escaparnos. Pero al menos sacar más de 10.000 puntos. Para conseguir el pip que perdimos en la primera partida. Que fue bastante rapidita. Fue una partida muy mala, señores. Ya sabéis. Y a ver, a ver, a ver qué podemos hacer. Aquí damos en el blanco. Bien. Atentos porque puede ser un Michael Mayer. Y puede estar acosando y demás, señores. Hasta que no sepamos qué asesino es. Hay que estar con los 7 en sentido alerta, ¿no? Sé que tenemos 5, pero con los 7. Hay que tener más alerta todavía. Porque hay que vigilar que no nos acose, vaya. Artista Michael Mayer, si es él. Pues como no se le oye, tío. Pues hay que andar muy fino de vista, la verdad. Y como se asoma así entre dos árboles o algo así. Ya es flipa, ¿sabes? Vale, vale, vale. Vamos. Si no viene, fluye el motor. Vale, ha sonado una trampa desactivándola. Por lo que es el trampero. Ya sabemos quién es. Un trampero. Obviamente, si es una trampa, pues es un trampero. El motor este lo voy a activar así. Tu facto furious ya. O sea, del tirón no me lo pienso, ¿vale? O sea, quiero como mínimo hacer dos motores. Para poder, mira, ese motor y este. Estos son los que vamos a hacer. No por nada. Sino por simplemente... Asegurar trampilla en el caso de que sea necesario para mí o para quien sea, ¿vale? Vamos a ir a por otro motor. Porque es lo único que podemos hacer, señores. Motores y desactivar trampas, como mucho. Pues no tenemos más habilidad para hacer nada. Y por aquí tiene que haber un motor, tío. Ya me loco, pero por aquí tiene que haber un motor, macho. ¿Hay un motor? ¿En serio por aquí? ¿Tiene que haber alguno? ¿No hay? Lo escuché y me puse alerta. Mira, aquí hay un motor ya. Vale, le está pegando a uno. Así que vamos a ir a hacer este motor. Vale, está ahí. Estamos en el sótano, tío. El compi. Se lo ha jugado. Ah, que va con linterna. Digo, hostia, está andando muy claro para atrás, ¿verdad? Le tiró el tablón. Tío, mira. Compi, le tienes que haber hecho bodyblock en la puerta, tío. Mierda, me vio. Me vio, ¿verdad? Me vio, tío. Me cago en la hostia. ¡Huyan! Necesito que este compi me cure. Me podría haber dejado que yo te termine de curar. Y después tú me curabas a mí, porque tú ya estás casi curado. Y el otro compi estaría en el sótano, tío. Hay que intentar hacer algo, ¿eh? Nos ha visto, ¿verdad? ¡Huyan! Vale, al menos va por mí, va por el otro. Y a este le ha trampeado, ¿eh? Vale, así sin dejar huella. Está trampeando creo que la ventana es. Espero que no baje. Pero no anda lejos, ¿eh? Bien. Lo sacamos y ahora intentamos tanquear. Y ahora huimos. ¡Huyan! ¡Huyan! Bueno, necesito que algún compi me cure, ¿eh? Tío. Vale, ya veo al compi. Vale, compi. Necesito que me cures. Tú tienes autocuración, yo no. ¡Y tira del cable, tío! ¡Madre mía! Al que he salvado yo en el sótano, tira del cable ahora, tío. Me parece muy increíble todo esto, tío. Vale, compi. Vale, bien. Te curo, te curo. Tú que estás ya un poquito curado. Y me curas tú ahora a mí, ¿vale? Aquí hay un motor que está bastante calentito, ahí. Ahora, cúrame tú, compi. Es perfecto, tío. Cúrame, cúrame. Dame amor del bueno. Allí hay un motor hecho. Aquí este está calentito. Y por ahí está el que yo hice. Pero por el medio no hay otro. Tiene que haber más motores por el mapa, tío. Y no lo veo. ¡Uh, qué bueno! Activo ese motor. El otro compi no estaría. Es el motor que yo ya hice. Vale, aquí tenemos otro. Pues este va a ser el que empecemos a hacer ahora. Vamos a hacer este. Señores, esta partida se está dando algo mejor, ¿vale? Los compañeros por lo menos ayudan y demás. Y eso está bien. Vale, veo al que está herido. Pero el asesino lo va persiguiendo, que lo he visto también. Eso pueden ser problemas, ¿eh? Vale, lo va persiguiendo aún. Bien, vamos ahí. Yo creo que esta partida sí podemos cankear, ¿eh, señores? Me da que sí, que esta partida sí. Aunque muramos, me da que esta partida es buena. La tercera, la tercera, la tercera o la mentira, señores. Como ya digo. Porque la verdad es que jugar solamente con una habilidad y que sea solo empatía es un poco complicado, ¿eh? O sea, bastante complicado. Se echan falta tanto sprint como autocuración. Se echan muy en falta, ¿eh? O sea, es que son habilidades... Esenciales, tío. Que sin esas haces poco. O sea... Sobre todo autocuración, tío. Es que autocuración me parece súper esencial, tío. O sea, me parece muy imprescindible autocuración, sinceramente. Guau, lo ha pillado allí en la otra punta del mapa. Si hago este motor, aquí tengo una puerta. Pero el problema es que no me da tiempo hacerlo. ¡Oh, qué buena! Golpe decisivo, tío. Pues autocuración me parece más imprescindible que golpe decisivo, tío. O sea, es que autocuración te da una... Una independencia de los compañeros y demás, tío. Pues yo, por ejemplo... Vale, estaba lío. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que buscar al otro compi que estaba lío. Que lo veía con empatía para que me curase, tío. Porque era imposible. Pero bueno. Vamos a hacer así. Yo creo que este motor me da tiempo a hacerlo. El problema es que puede tener nadie escapa de la muerte. Y eso puede ser un problema, ¿eh? Si hago el motor, puede ser que tenga nadie escapa de la muerte. Y es un problema algo gordo. Pero gordo, ¿eh? Vale, lo cuelga allí. Este motor lo voy a dejar un poquito más calentito de lo que está ahora mismo. Voy a ver si puedo salvar al compi, tío. O sea, hay que ver si se le puede salvar, sinceramente. No le podemos dejar allí, tirado. Vamos a hacer así, venga. Lo dejo casi hecho. Por si tiene nadie escapa de la muerte, no quiero hacerlo, tío. Porque como tenga nadie escapa de la muerte, ya es cuando no podemos salvar al compañero. Y al final es cuando vamos a morir todos con nadie escapa de la muerte. O sea, eso es así. Eso es un hecho. Vale, por aquí va el compi. Creo que me ha visto, ¿eh? Sí, me ha visto. ¡Compi, sálvale! ¡Salvale! ¡Eh, se ha dado la vuelta, tío! Me ha dejado. Este motor también está al 99, tío. O sea, tenemos dos motores al 99. ¡Sálvale! Vamos por aquí a ver si puedo salvar a este compi. ¿Me has visto, tío? ¿En serio? ¡Oh, tiene trampa! ¡Hostia, me he quedado pillado! Me va a pillar porque me he quedado pillado, tío. Me parece muy increíble esto, ¿eh? ¡No, porque hago así! Sí, 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 sí. Me pilla, me pilla. Porque me he quedado pillado, tío. Me parece muy increíble, macho. Pero bueno, está complicado, tío. El compi ese parece que no es el que va a ir a tu curación. Está segura. ¿Qué más, tío? O sea, escápate, tío. Uy, ya. El problema es que si sabes que eres el único que está alante y te va a chasear hasta la muerte, tío. Cagada de que nos busquemos pillados. Podríamos haber hecho el motor, abrir la puerta e irnos, tío. A tomar viento. Pero queríamos salvar al compi, ¿no? Que era lo ideal, tío. Buah, qué problemón, 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 problemón. Si viéramos la trampilla y no nos pillase a nosotros sería ideal también, ¿eh? Es que esto de dejarnos tiros en el suelo, tío, es muy... Está farmeando puntos colocando trampas, tío. Esto se le llama Slash Metal, no sé. Consiste en ganar la partida dejando a Superintest tirado en el suelo. Y no mola, tío. O sea, mira, tiene un gancho ahí que me puede colgar. ¿Por qué no me cuelgas, tío? Ganamos todos, tío. Ganamos tiempo. Tú ganas más puntos que dejándonos en el suelo. En fin. Slash Metal, señores. Que es Metal Metal, ¿no? Metal Metal que nos deja tirar en el suelo como si fuésemos vaposas. Como tampoco Superintest no se pueden ayudar en el suelo ni pueden hacer nada, pues es un poco burlido. Cógeme, tío. Cuélgame, si tienes ahí un gancho. Venga, ya, tío. Acaba la partida, por favor. Acábala, tío. Muy increíble, muy increíble. Cógeme, tío. Acaba la partida. Madre mía. ¿Por qué hacen esto los asesinos? No tiene ningún sentido. En fin, señores. Si veo que esto se alarga mucho, pegar un corte y fuera. No puedo hacer mucho más. Bien, señores. Me ha cogido, me ha cogido. Me va a colgar por fin. O sea, vamos a acabar la partida ya. Bien. Me va a llevar el sótano. O sea, me ha tenido que venir hasta aquí, al lado del sótano, para que venga a cogerme aquí el asesino. Cuando no sea... A ver, que tiene gancho igualmente, tío. Lo que pasa es que, no sé, le hace ilusión colgarme en el sótano. Vamos a hacer igualmente intentos de huida. Por si cuela. Y si no, pues nos suicidamos y ya está, tío. Vamos a forcejear por sacar puntos de forcejeo y poco más. O sea, no puedo hacer mucho más allá que esto. Pero, pero, tío. Se lo ha pensado muchísimo, eh. Lo de cogerme para colgarme, tío. O sea, se lo ha pensado muchísimo. Como tenía ganchos al lado, tío. Me tiene que venir hasta el sótano. Señores, no nos vamos a conseguir escapar ninguna partida, tío. De esta, de, de, de Prestigio 2, tío. La primera partida de Prestigio 2, tres partidas. Tres veces que no colgó en la escena, el sótano. Tío, o sea, la cosa va de sótano hoy, eh. Vamos a que a forcejear por sacar los puntitos de forcejear. Esto de supervivencia, ¿vale? Y a ver cuántos puntitos hemos hecho. Pero no sé qué me da que esta partida sí que puede que hayamos ganchado, eh, señores. Yo creo que esta partida sí que es ganchado. O sea, he sacado como mínimo 10.000 puntos, ¿no? Yo creo que sí, tío. No lo sé seguro, pero diría que sí. O sea, y el pip, que a lo mejor hemos conseguido en la primera, lo habremos recuperado en esta. Puede, es muy probable esto, eh. Vamos a ver cuántos puntitos hemos hecho. A ver si he conseguido el pip que perdimos en la primera o no, señores. Parece que no. ¿O sí? ¿Lo habremos recuperado? Sí. Pero sí, señores. O sea, por lo menos he conseguido ganchar una partida. En la primera bajé, en la segunda me mantuve. Y en la última, gancho. Bastante bien, señores. La verdad, para haber hecho prestigio ir solo con empatía, como estáis viendo, tío. Que es una barbaridad, tío. Solamente eso. Y nada, señores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, sabéis lo que tenéis que hacer. Como siempre digo, comentad al botón de like para más gastando 15 puntos de sangre. Suscribíos también si no lo estáis para más vídeos, señores. Y nos vemos en el próximo vídeo o streaming, señores. Adiós.